Hola, buenos días. Somos la clase de Quinto B y os vamos a presentar dos cuentos. El gallo quirico y la cangura para todo. Había una vez un gallo presumido y mentiroso que se llamaba gallo quirico. Un día recibió una invitación de boda, pues al domingo siguiente se casaba el tío Perico. Gallo quirico se puso muy contento. Y así que llegó el día señalado, se levantó muy temprano, se arregló y se puso su mejor traje de plumas doradas y de colores y se encaminó hacia la boda. Pero cuando iba por el camino se encontró en un charquito nuestro amigo, gusanito. Y al ver al gallo quirico le preguntó. ¿A dónde vas gallo quirico con ese traje de plumas tan rico? Voy a la boda del tío Perico. Llévame contigo gallo quirico. Ah, pues mira, aprovecho que aún no he desayunado hoy. Y de un gran picotazo se tragó el pobre gusanito y, claro, se me echó de barro el pico. Siguió nuestro gallo camino adelante presumiendo de lo guapo y apuesto que iba. Y en esto se encontró con una oveja que le dijo. ¿A dónde vas gallo quirico? Con ese traje de plumas tan rico y todo de barro manchado tu pico. Por favor, mamá oveja, quínqueme el pico que voy a la boda del tío Perico. Está bien gallo quirico, pero antes dime, ¿dónde está el gusanito? Qué sé yo, qué sé yo, que lo busque y que sea más listo. Y dijo entonces, mamá oveja, gusanito, gusanito, ¿dónde estás? Que hoy no te he visto. Aquí estoy, en la tripa del gallo quirico, que me he llevado la boda del tío Perico. ¿Has visto, has visto, mal dicho? ¿Por qué me has mentido? Toma, toma, límpiate tú el pico. Se quejó gallo quirico y se alejó dolorido por los palos que le dio mamá oveja. Pero pronto lo olvidó y gallo quirico seguía presumiendo el camino de la boda del tío Perico. De pronto se encontró mamá fuego que le dijo. Buenos días, gallo quirico. ¿A dónde vas con este traje de plumas tan rico y todo de barro manchado tu pico? Oye, mamá oveja el tío Perico, pero por favor, mamá fuego, límpio mi pico. Conforme, gallo quirico, pero antes dime, ¿dónde está el gusanito? Qué sé yo, qué sé yo, que lo busque y que sea más listo. El viejo mamá fuego. Gusanito, gusanito, ¿dónde estás? Que hoy no te he visto. Mujerito, aquí estoy, en la tripa del tío del gallo quirico. Que voy a la grada del tío Perico. ¿Has visto, has visto, mal bicho quirico? ¿Por qué me has mentido? Toma, toma, límpiate el pico. Se quejó gallo quirico, dolorido por las llamas y con las plumas quemadas. Horrible, se quedó el mentiroso gallo. Siguió camino adelante y se encontró a mamá Nube que con mucha ironía le preguntó ¿A dónde vas, gallo Quirico, con el traje quemado y el pico tan sucio de barro? Voy a la boda del tío Perico, pero por favor, mamá Nube, limpia el traje y el pico Muy bien, gallo Quirico, pero dime, ¿dónde está nuestro amigo gusanito? Qué sé yo, qué sé yo, que lo busque el que sea más listo Y dijo mamá Nube Gusano, gusanito, ¿dónde estás que no te he visto? Aquí estoy, en la tripa del gallo Quirico, que voy a la boda del tío Perico ¿Has visto, mentiroso gallo Quirico? Porque me has mentido, límpiate tú las plumas y el pico Y mamá Nube descargó todo el agua que llevaba encima del gallo Quirico Quedó horrible con las plumas quemadas y ya no llegó el de barro Por fin llegó a la boda y hubo dinero que lo vio, se dijo Mira por dónde, aquí viene el pollo que me faltaba para el guiso En un tris lo cogió y lo guisó Y cuando se lo estaba comiendo dejó uno de los invitados Mirad en mi plato quién hay Era gusanito que estaba vivo Y al saberlo todos se pusieron muy contentos Y celebraron la boda cantando y bailando Y colorín colorado, este cuantos se acabaron Gracias